¿Quién es el peor jugando al FIFA en el equipo? Ajá, sí, grave, porque no juego. No sé. Pero házmela de nuevo, aunque si no la sé, voy a decir Faioli. Hola, panitas juventinos. Esto es 21 Preguntas con Juan Cuadrado. Dale like y suscríbete. ¿Tú gol favorito que anotaste en la Juve? Ah, contra el Bayern. ¡Cuadrado, un tiro! ¡No, cuadrado! ¡Cuadrado! 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 ¿El jugador que más te inspiró mientras crecías? Uy, hermano. A mí siempre me gustó Ronaldo el gordito. ¿Lugar de vacaciones favorito? La playa. ¿El país que sueñas visitar y por qué? Sudáfrica, porque mis hijos quieren ir al safari. ¿Marcar un gol ganador en el último minuto o marcar un hacktrick? Ya he hecho un gol casi al último minuto. Me gustaría un hacktrick. ¿Tu álbum favorito o tu artista favorito? Eh, me gusta Marco Brunet. Del equipo, ¿quién es más probable de que pierda el pasaporte o se olvide de su pasaporte antes de un viaje? Ah, pero puedo decir a alguien que, o sea, ya viejo. Matuidi. Blaise Matuidi. ¿Tu comida favorita? Bandeja paisa. ¿La arepa se come con? Con quesito. ¿Tu equipación o camiseta favorita que usaste con la Juventus? Eh, la camiseta de los 120 años. ¿Pasar un día libre en la casa o al aire libre? Eh, me gustan las dos. ¿Película o serie favorita? Películas, güey, madre, espere. Es que hay muchas. Carro de juego. ¿Último programa de televisión o serie que viste? Ay, con mi esposa, alquimia de almas. ¿Tu mejor recuerdo con la Juve? Cuando hemos sido campeones. ¿Cuándo hemos sido campeones? ¿El jugador que más te impresiona en el equipo ahora mismo? Me gusta mucho, bueno, es que me gusta mucho, hermano. Pero bueno, qué bueno, es con Blajovic. ¿Quién en el equipo tiene mejor estilo? Yo digo que viene así, bien vestidito, Perín. ¿Si solo pudieras comer una comida de un país por el resto de tu vida, cuál sería? La bandeja paisa. ¿Cosa que hacer en Turín o en Italia que te guste? Eh, a mí me gusta ir a comer con mi esposa. Si no hubieras sido futbolista, ¿en qué deporte te hubiese gustado ser profesional? Uy, hermano, la verdad es que yo creo que nací para esto. ¿Quién es el más divertido del equipo? Yo creo que... ¡Oba! ¿Quién es el peor jugador de FIFA en el equipo? Fajoli. ¿Quién es el más probable de mandar memes al grupo de WhatsApp del equipo? Siempre el Fajolino. Espero que les haya gustado el video, así que denle like y suscríbete.